bien amigos qué tal cómo están bienvenidos una vez más nos hacen otra pregunta que dice una consulta tengo una tienda que llevo trabajando más de dos años en el régimen especial como persona natural con negocio ahora abriré una tienda más debo sacar otro ruc nos preguntan o puedo usar el mismo para que los dos ruc sean el mismo debo tener ruc como persona jurídica ok ya bien vamos a responder a giovanna vaigorrea vaigorrea no vaigorrea como la chica en la tele no vaigorrea sí 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 bien giovanna vaigorrea ahí va la respuesta persona natural con negocio régimen especial tienda si es válido ya tiene dos años perfecto vas a abrir una nueva tienda felicitaciones tu pregunta es puedo estar en el mismo régimen si puedes estar en el mismo régimen sólo tienes que tener en cuenta de que si tus ventas ya aumentan a más de 525 mil soles tus ventas o compras o más aumentan más en más de 525 mil soles en un periodo ya te va a tocar cambiar de régimen lo digo porque al tener otra tienda más es como que puedas duplicar un poco tus ventas ya puedes empezar si en el régimen especial pero ten cuidado tienes que sumar tus ventas y ver que no pases el límite o si pasas cambiarte a otro régimen en otro régimen si vas a necesitar al menos un contador llevar un libro más y hacer declaraciones anuales dice debo sacar otro RUC no no debe sacar otro RUC pero si tú no quieres que te cambien de régimen ya porque tú mismo lo estás manejando y no quieres hacer balance no quieres presentar otro libro contable si sería bueno que saques otro RUC no es una recomendación si es que no quieres cambiar nada de lo que tienes ahorita ya para que las dos RUC sean para que los dos bueno las dos tiendas imagino sean el mismo debo tener RUC como empresa como persona jurídica no no es necesario no es necesario ponerte como persona jurídica ¿verdad? porque igual si pones como persona jurídica y pasas el límite de ventas por las dos tiendas te van a cambiar el régimen o sea que no es necesario ahora si tú lo quieres manejar como marca más adelante lo quieres manejar como una patente ¿no? ahí sí bueno tienes que ser mejor una persona jurídica pero no es necesario entonces recapitulando puedes tener dos tiendas sí en régimen especial sí pero ten cuidado tus ventas y sobre todo también tu personal ¿por qué? porque al tener dos tiendas se entiende que vas a tener personas entonces a mí hay una limitancia con el personal no pueden ser más de 10 por turno de trabajo ¿ok? bien entonces es uno ten en cuenta eso el otro no es necesario crear otro RUC o como un RUC como persona jurídica para que puedas tener dos tiendas no es necesario y que puedas tener un RUC más para la otra tienda va a depender si tú quieres si no quieres cambiarte régimen ¿ok? si quieres mantener el mismo régimen y tus ventas van a saber pasar mejor saca todo ¿ok? bien Giovanna Baigorria espero que esta respuesta te haya servido, te sirva y ya saben amigos si les gustó este video denle un like, suscríbanse comparten la información y sobre todo suscríbanse y si quieren un pack no mío sino contable en la descripción van a encontrar los que tengo disponibles para ustedes y si quieren un curso de cómo declarar sus IGB 621 también me pueden contactar gracias mi nombre es Jonathan y ha sido un gusto nuevamente haber estado con ustedes nos vemos hasta el próximo video, adiós hasta la próxima